En las últimas semanas, se ha especulado sobre si hay algo más que amistad entre Christian Noro y Ángela Aguilar. Tras darse a conocer la separación entre Kazoo y Christian Noro, se ha comenzado a especular sobre un posible romance entre el intérprete de Adiós Amor y Ángela Aguilar, quienes actualmente están de viaje por Italia. Si bien no hay indicios de que las celebridades hayan ido juntos y, aparentemente, todo habría sido una coincidencia, esto no ha hecho más que avivar las especulaciones sobre su presunto noviazgo. Cabe destacar que, tras culminar su noviazgo con la reggaetonera, Nodal invitó a la hija de Pepe Aguilar a un concierto en Monterrey, donde se mostró muy sonriente con la joven, principalmente al momento de cantar su tema colaborativo, dime cómo quieres. Incluso, le colocó su característico sombrero, a manera de coqueteo. Posterior a esto, se filtró una foto en la que supuestamente Ángela está portando el mismo collar que Nodal, lo que ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. Kazoo toma contundente decisión para alejar a Ángela Aguilar de su vida. Aunque Nodal y Ángela no han negado o confirmado tener un romance, Kazoo sorprendió a todos al tomar una contundente decisión para alejarse de la mexicana. Hace algunas horas, algunos internautas notaron que la argentina había dejado de seguir a Ángela en Instagram. A pesar de esta situación, se pudo corroborar que la mexicana continúa siguiendo a su colega argentina. Para muchos, la acción de Kazoo podría denotar que está sumamente molesta por la cercanía que Ángela mantiene con el padre de su hija y por esa razón quiere distanciarse de ella en todos los aspectos. Cabe destacar que, en mayo del 2023, Ángela Aguilar le dedicó un mensaje a Question Nodal luego de que la invitó a cantar en un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. En dicha publicación, Kazoo comentó varios emoticones de corazón negro, sugiriendo que ambas tenían una buena relación. ¿Por qué Kazoo y Nodal se separaron? En su comunicado para redes sociales hace unas semanas, Nodal no dio muchos detalles sobre la separación. Sin embargo, afirmó que todo fue de mutuo acuerdo y seguirá tenido un trato cordial con Kazoo por el bien de su hija. Una fuente cercana a la ahora espareja contó que la ruptura se dio por diversos motivos, incluyendo una supuesta infidelidad por parte del cantante. No es la primera vez que le llega a Kazoo información de que, supuestamente, Nodal le pone el cuerno. Digamos que fue la gota que derramó el vaso. Ella le aguantó mucho, pero entendió que eso no va a cambiar. Y así fue como, de mutuo acuerdo, tomaron la decisión de separarse. Como dice el dicho, más vale un buen arreglo que un mal pleito, dijo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. Gracias. 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 Gracias.